¿Lavado de cerebro? Se trata de un programa piloto. La mano negra recluta a los solinos que no pueden pagar sus deudas y luego los reforman a la fuerza. Tenemos que detenerlos. Mierda. Os aviso cuando llegue a las instalaciones. Academia One Eye. He encontrado dos zonas identificadas como centros de reeducación. Te las estoy marcando. Por algo se empieza. Los llevaré a la entrada de las instalaciones. Mantén en espera la evacuación. Intruso en la zona de operaciones. Contacto enemigo recibido. Fuego a discreción. Refuerzos aéreos en camino. A todas las unidades. Mantened vuestra posición. Vaya pedazo de puerta. Busca algún panel de control por ahí. ¡Aquí para luchar! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ah! 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 Salid de aquí y sois libres. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¡Estamos en deuda contigo! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! La última posición conocida del objetivo fue en la zona. Manteneos a la espera. ¡Qué mierda! ¡Qué rápido! ¡Mala suerte! ¡Sistema tierra aire conectado! ¡Atrás! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Joder! ¿Cómo pasamos por ahí? Isis, sargento. ¿Alguna idea? Usa el gancho para bajar el puente. O haces callar el mecanismo mientras lo mantienes para arriba. Puente abierto. ¿Para allá alguien ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira esos depósitos de gasolina! ¡Joder! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡A reventar toda la mierda de Espirosa! ¡Ah! 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 Ya no vemos el objetivo. Control, ¿qué hacemos? Recibido. Recuperado el objetivo. ¡Mierda! ¡Otro puente! Yo me encargo. ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Tengo un grupo en la entrada. Que alguien venga por ellos. Extracción de camino. ¡Granada, va! Necesito cobertura. ¡Enenigo avistado! ¡Atacando! ¿Qué pasa? ¡Aprende fuego! ¡Oye! ¿Qué pasa? El ejército del caos ha venido a liberaros, pero tendréis que luchar para abriros paso. ¡Vale! ¡Vámonos, colegas! ¡Larguémonos de aquí de una vez! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Lo he encontrado! ¡Enemigo avistado! Ese era el último grupo, sargento. Se aproxima la evacuación.